¡Hey! Saludos, saludos. Aquí Wilmer Torres, Coach Wilmer, esta vez de vacaciones desde Las Vegas. En este video voy a hablarle un poco más en profundidad sobre mi testimonio. Voy a contarle un poco sobre mi vida, voy a darle mi testimonio en cuanto a este sistema MFI, MFI System. Bueno, hace varios años atrás yo no podía pagar renta, yo no podía pagar mi deuda, tenía que pedir dinero prestado. Llegó un momento que tuve que pedirle dinero prestado a mis hijos, ese fue el momento más bajo de mi vida, para poder pagar mi deuda, para poder completar para la renta. Y gracias a este sistema, gracias a este formato, mi vida cambió completamente. De estar negativo en el banco, de deberle a medio mundo a estar generando sobre 5.000, 6.000 dólares mensuales, gracias a este sistema, gracias a Dios primeramente. Y yo se lo recomiendo, si usted nunca ha generado dinero desde su casa, si usted ha tratado de generar dinero desde su casa y nunca lo ha podido hacer, le recomiendo este sistema MFI. Y si usted sigue los pasos que tenemos en este sistema MFI, yo estoy seguro que usted va a poder darle lo mejor a su familia, usted va a poder cambiar su vida y usted va a poder vivir mejor. Así que le recomiendo el sistema MFI, porque al igual que cambió mi vida, de deberle a muchas personas, de tener que pedir dinero prestado, de no poder pagar renta, de estar a punto de estar en la calle por no poder pagar renta. El banco me quitó dos carros, mi crédito estaba por el suelo. Y hoy en día, aquí estamos en Las Vegas, Nevada. Estamos en abril 2018. Y ya en este año hemos tomado múltiples vacaciones, gracias a Dios primeramente, gracias a este sistema MFI. Así que, si usted lo está pensando, le recomiendo que lo haga. Esta es la mejor decisión que usted puede tomar para que comience a cambiar su vida. Muchas gracias, mi nombre es Wilmer Torres, Coach Wilmer. Que tenga buen día.